Hola y bienvenido de vuelta crack. Explotaron, explotó la tica y los ticos frente a esta quinta derrota consecutiva frente a Ecuador, en donde ya no es permisible, ya basta, ya basta de perder y seguir dando lástima y ridículos. Quisiera ser como México y tener un nuevo comienzo con su nuevo DT Jimmy Lozano, porque no podemos correr a este técnico que solo nos está hundiendo más. Tercera derrota consecutiva en amistosos y vamos a la copa oro a dar lástima, pues cualquiera lo puede ver que Costa Rica no tiene nada para jugar. Y en donde el campeonato tico es la mediocridad andando, y es que no se mantiene, no se mantiene una actitud positiva a ganar los encuentros de Costa Rica. El 7 a 0 frente a España no fue un accidente, fue una realidad. Ya estamos hartos de perder, ya estamos hartos de que los demás pasen por encima de Costa Rica. Ya estamos cansados, mientras no tengamos un técnico que valore y explote nuestro verdadero talento. Que siga la mediocridad. Que siga, porque en el plano internacional, Costa Rica no existe. Acompáñame a reaccionar crack a este nuevo video. Si te gusta, déjame tu like y te invito a suscribirte a este club de la pelota cuadrada para más reacciones exclusivas que no verás en ningún otro canal. Solo aquí. Acompáñame a reaccionar crack. Pablo, ya estamos cansados, José Pablo, de ser tan perdedores. Ya no podemos ser tan perdedores y bajar. Yo tengo. ¿Hasta dónde podemos llegar? Yo le comprendo, yo le comprendo. No, no, no. Para mí hay que seguir un orden. Yo te lo hubiera puesto. Desde el 7 a 0, señoras y señores, desde el 7 a 0 ya deberíamos de estos dos partidos haber empezado una nueva era. La experiencia de poner, de sacar a alguien que nos ha dejado por el piso futbolísticamente, que ha sido una vergüenza y una de las peores eras en nuestro fútbol, espérate un momento, a poner a un técnico que conozca de nuestro fútbol. Mientras tanto, a ver si... Un interino. Exacto. Un simbilo sano. Un Justin Campos, por ejemplo, un Justin Campos, de asistente con alguien ahí también de madera, que sepa. Yo estoy con Jackie y te lo pongo. Que no, alguien que siga, que siga buscando a ver, más bien cómo nos desestabiliza en el ranking de tendría que estar otro entrenador. Jackie, hablar con Jafet Soto y Fuerza de... Porque, a ver, México, dentro de lo horrible que también está en su realidad México, por lo menos va y tiene al simbilo sano, que ha trabajado muy bien al interior de la federación. Nosotros no tenemos ningún simbilo sano adentro de la federación. Entonces hay que ir a buscar a lo mejor que tengamos a nivel nacional externo a la federación. Pero si se puede hacer algo. Hablar con Fuerza de Herediana. Ayer prácticamente todos acertaron de que Costa Rica iba a perder contra los suramericanos. Han hecho deporte con pitas que son mejengueros contra un equipo profesional. ¿Pero qué vimos de eso? Absolutamente nada. Jackie, te lo voy a poner así. Es decir, estamos hablando también lo de Suárez, lo mencioné muy bien. Pero también los jugadores no están acostumbrados en el campeonato nacional a jugar a esa intensidad. Entonces, ¿por qué los escoges? Porque es lo que hay, Jackie. ¿Cuál es lo que hay? ¿Perdonadme? ¿Jugadores con poquísimo talento? En la Bundesliga me juega mejor Gamboa que los laterales que él me ha llamado. Uno, Jackie. Bueno, pero traelo. Uno, no tenemos jugadores en el gasto. Si no quiere venir. Si no quiere venir. Ay, si no quiere venir. Esa es la excusa ahora de ustedes, Diego. No tenemos jugadores en el gasto. Esa es la excusa de ustedes. Solo hay dos. Gamboa y Manfred Ugalde. ¿Ustedes me están excusando a Suárez? Nadie excusa a nadie. Hay tres que no quieren venir, Jackie. Hay tres que no se quieren exponer por diferentes motivos. No, no, no. Gamboa ya había acabado la mano. Jugate porque tiene problemas personales y dijo, cuando se vaya vuelvo. Gamboa ya había acabado la mano. Gamboa ya había acabado la mano. Es que Jackie, es que Jackie, no es... Y Taylor no quiere venir tampoco. No se trata de excusar a Suárez. Es un mal funcionamiento general. Claro, pero... Tanto de jugadores que no tienen ritmo y de un entrenador. Y de un entrenador que no sabe dirigir. De un entrenador que no me sabe mover las fichas. De un entrenador que no tiene estrategia, no tiene táctica, no tiene... Absolutamente. Nada para moverme a este equipo y ponerlo a jugar. Yo le llamo a esto... Porque yo sí creo en el talento. La mezcla perfecta del fracaso. Costa Rica hoy tiene la mezcla perfecta del fracaso. Sí. Que es una generación de jóvenes muy dubitativos y que no estoy seguro si tienen el talento para selección mayor. Más trabajado físicamente. Fuera del ritmo que se está exigiendo internacionalmente con un técnico que en dos años tampoco ha podido explotar una idea. Es decir, la mezcla perfecta de cómo fracasar hoy la tiene Costa Rica. Qué mal se trabaja en este país. Porque hay un montón de jugadores que son de este país. Pero después veo, Roan Wilson juega en Portugal. Viene malísimo también físicamente. No sé quién está bien en este equipo. Pero no tenemos para nada el ritmo que exige el nivel internacional. No importa si jugamos con Martínica, Panamá, Ecuador o España. No estamos a la altura de absolutamente nadie. Hagamos algo ahora. ¿Ahora qué se puede hacer? Nada. Vamos a ir a Copa de Oro a participar, a dar vergüenza. Hacer otro papelón. ¿Pero qué se puede hacer, Martín? Para ganar cualquiera. Para no hacer el ridículo. Que es cambiar la fórmula a jugar directo. Pasamos a jugar directo. Pelotazo, Diego. Pero si no damos tres pasos seguidos. Por eso. Vos juntaste. Vos querés ser más. Olvidarnos de la posición. Replegar, replegar por completo y jugar directo para no salir avergonzados de los partidos. Pero si no tenemos posiciones. Para no salir avergonzados de los partidos. Pero eso puede ser una fórmula. Pero que dame la fórmula para no vernos tan endebles en el uno contra uno. En la segunda línea, por ejemplo. Algún brillo, algo que fue medio segundo. Nosotros, el gol de hoy, fue un espejismo. Claro. Claro que sí. Total. Diego. Total. José Pablo. Vos lo mencionas que hay que jugar directo. Está bien, está bien. Pero la selección lo intentó hoy. Es decir, si vos ves, Ecuador nos tenía asfixiados. Y tratábamos, a la desesperada, de buscar pases al frente para que tratar de que cambie el pivotear. Sí, pero no era la propuesta de arranque. Es decir, se está intentando. Esa no fue. La propuesta, según ellos, se dan la pelota a Rambuilson de Christopher Núñez para que, según ellos... ¿Con qué ritmo? Sí. Para que, según ellos, salieran jugando por los costados y elaborando. Lo que pasa es que Costa Rica no hacía tres pases seguidos. Porque la propuesta no funcionó. Un técnico que gana mucho por mes y que, además, tiene una indemnización de 400 mil dólares, ¿verdad? Por el contrato, sale diciendo acá, en conferencia de prensa, nosotros clasificamos al Mundial por la parte emocional. Claro. Ojo, somos emocionalmente fuertes, pero futbolísticamente débiles. Finalmente lo reconoció. Entonces tiene que ir. Es decir, no hay. Entonces tiene que ir. Porque entonces, futbolísticamente, no nos ha dejado absolutamente nada. Yo creo que él lo sabe, Yaqui, de que en este momento su opuesto está tambaleando es poco. Está como un banquito sin una pata. Sí, digamos. Pero él ya lo sabe, pero está esperando que sea la federación la que tome la decisión. Claro, porque no va a ser nada tonto. Por supuesto, Martín, es que él no va a renunciar. ¿Quién renuncia, Martín? Él no va a renunciar a más. Sí, por supuesto. ¿Quién renuncia? Es decir, él puede seguir un año más diciendo exactamente lo mismo. ¿Usted renuncia a día? No quiere dar el brazo a torcer. No, queremos cambiar. No hay que rescatar nada. Si somos una banda, si somos un desastre, dale. José Pablo, vos me lo acabas de decir fuera de cámara. No tenemos nada, Diego. Por eso, pero no rescatemos nada. No rescatemos nada. Si somos malos, o sea, no es que somos malos. No tenemos ritmo. No tenemos ritmo. Diego, pero es que esto es lo que tenemos. Costa Rica no tiene muchos futbolistas. Pero no hablo de talento, no tenemos ritmo. ¿De dónde sacamos el ritmo? Nunca. Mira, un jugador de fútbol, un jugador de fútbol va al entrenamiento a que le den herramientas en lo futbolístico y en lo físico. El otro es, se va a su casa, come bien, descansa bien y no está de joda. Pero las herramientas que te dan los cuerpos técnicos, José Pablo, es lo físico y lo futbolístico. Este equipo no está bien físicamente para competir a nivel internacional. Muchachos, claramente esto es porque la mayoría de estos jugadores juegan en el campeonato local. Nuestro campeonato local, ustedes lo saben, o sea, no es un fútbol que radie transiciones, defensa, ataques. No, pero hoy fue muy evidente, Shaki. Sí, sí, pero es que nuestro fútbol lo llevamos a esto, a esta competición. Hoy, 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 hoy me sacaron la venda. No estamos para competir, no estamos para competir. Reaccionamos, crack, ya basta. Ya basta también de nosotros verlos de tanto perder. Esto ya perdió, esto ya perdió sentido y brújula de la selección tica totalmente perdida. Y no tienen un Jimmy Lozano que pueda venir a salvarlos. Y no es que Jimmy Lozano sea el salvador de México, pero en Costa Rica el talento no, no se da en macetas. Y actualmente no se ve quién puede ocupar el timonel de unos ticos que están totalmente perdidos. Y como dice la tica, ya basta. Porque efectivamente, Costa Rica tiene un prestigio que defender. Y tiene un prestigio con talento de calidad, como ella dice. Y se cree en ese talento, pues a Copa Oro solamente van a ir a hacer el ridículo con este tipo de actuaciones. Y donde no se va a tener piedad ante selecciones mayores como Estados Unidos, Canadá. Y aún así, caída. México. Espero te hayas divertido tanto como yo reaccionando al video, crack. Déjame tu like y te invito a suscribirte a este club de la pelota cuadrada para más reacciones exclusivas. Que no verás en ningún otro lugar. Solo aquí. No olvides lo mejor, crack. Divertirte y comentar. ¡Gracias! ¡Gracias!